Ya estamos de vuelta con una deliciosa ensalada fría de Betabel. A mí esta receta me fascina porque se hace muy rápido, es una opción muy saludable, es súper nutritiva, imagínense el Betabel, con todo lo rojo que es, lo que no puede ayudar a la sangre es impresionante. El Betabel es de los alimentos por excelencia que curan la anemia, además ayudan a bajar el colesterol en la sangre y esto es buenísimo. Esta receta se hace muy sencillo, solo necesitan un poco de aceite, le vamos a poner jugo de limón, un poquito de chalote finamente picado, además el Betabel que en este caso tiene que estar pelado y hérvido y además un poquito de nuez para darle saborcito a esta receta. Entonces lo primero que hay que hacer es poner el jugo de limón, el limón recordemos que es una fuente muy interesante de vitamina C, ayuda un poco también a todo lo que son las, a sacar la gripa y eso. Chillon, te deberías de poner a tomar limón para sacar con tequila, con tequila sirve mejor, sí verdad, yo creo que el tequila sirve más, pero bueno, el limón es excelente para sacar todas las infecciones que podamos tener en el organismo van para afuera. Entonces, lo primero que hay que hacer es mezclar el limón con un poco de sal y de pimienta, es mi pizquita, un poquito de sal y de pimienta. Ah, recuerden que el limón en cuanto lo ponen en contacto con el metal, corta la vitamina C, entonces yo sí les recomiendo que utilicen refractarios o de vidrio o de porcelana para que la vitamina C pues se siga respetando, ¿no? Vamos a montar al hilo nuestro aceite de oliva, esto es con la finalidad de que se emulsione, que se ligue. El aceite de oliva es un alimento rico en omegas, me fascina porque es un omega vegetal, eso quiere decir que de ninguna manera va a tener mercurio y estas cosas que luego encontramos en el atún o en el salmón o en estas cosas. Y lo vamos a mezclar hasta que esté completamente ligada nuestra vinagreta. A esta vinagreta ustedes le pueden poner lo que quieran, o sea, si quieren que sea con juguito de naranja o de toronja o el cítrico que se les antoje, puede llevar un poquito también de aceite de almendras o puede llevar de sesamo, esto le da un toque especial. Y ahora le vamos a agregar el echalote que está muy picadito para darle este toque pues de frescura. El echalote también ayuda a reponer el sistema inmunológico, yo no sé, ahorita todo el mundo está enfermo, ¿eh? Que si la sal... Nada más, el güero es el peor, el güero es el peor, la semana pasada vino disfrazado de Michael Jackson, esta semana ya no, y le faltaba hacer así. Así. Qué bueno que sí se hace en el moonwalk, ¿eh? ¡Fuera, fuera! Bueno, vamos a tomar un plato para colocar nuestra ensalada, les repito, aquí el betabel está pelado, bueno, primero lo hierven, lo ponen el agua muy caliente, le ponen un puñito de sal, puño un poquito más grande. Lo ponen a hervir y lo dejan cocer como 45 minutos más o menos, después lo sacan, lo retiran y con las manos pueden pelar todo el betabel por todas partes, lo pelan. Ya que esté peladito, lo rebanan como ustedes prefieran, puede ser rayado, puede ser en rodajas, puede ser en juliana, puede ser más delgadito, más dulcecito, como ustedes quieran, en bastoncitos. Y después ya pueden alinearlo con el aderezo que ustedes quieran. A mí el betabel me gusta frío, entonces yo sí les recomiendo que lo dejen enfriar antes de servir la ensalada, para que quede delicioso. Bueno, entonces vamos a poner esto aquí en un platito, aparte. Cuidado con la ropa, porque limpiar el betabel, es un poquito complicado. Y vamos a acomodarlo así. Pues todo nos lo echamos, al fin que todo el mundo le va a entrar. A los niños esta receta les va a encantar, es rojita, está muy atractiva. Entonces, ahí está mi betabel. Y ahora sí, vamos a agregarle la vinagreta con una cucharita. Y estamos hablando de que este aceite de oliva no es una grasa saturada, porque no está cocida, es cruda. Y esto nos va a ayudar hasta el desarrollo cerebral. Porque el omega, el omega, sí, yo creo que aquí nos hace bastante falta, ¿eh? Pero el omega lo que hace es que lo que sobra de omega 3 se hace DHA. El DHA viaja directamente al cerebro y ayuda al desempeño cerebral. Esto ayuda a prevenir el Alzheimer, a prevenir rollos de Parkinson y estas cosas. Y luego los niños que están en pleno crecimiento y que van a la escuela y que aprenden tantas cosas en un día. Yo no sé si ustedes se acuerden cuando éramos más chiquitos. Híjole, ibas a la escuela y tenías 27 clases de diferentes cosas. Y te tenías que aprender un montón de cositas y detalles y fechas y encima los exámenes más la tarea. Realmente es una función impresionante del cerebro la que realiza cuando estamos más chavos. Ahorita ya descansa un poquito más nuestra cabeza. ¿O no, perico? Más la mía. Más la tuya, esa sobre todo. Bueno, y encima de esto le vamos a poner un poco de nuez picada. Porque la nuez ayuda también al desarrollo cerebral. Así es que aquí tenemos un platillo buenísimo para depurar al organismo y darle un empujadota así a nuestro cerebro. Y que se ponga a trabajar. ¡Besito! ¡Ponte a trabajar! Ahí te va a estar ensaladita, mi rey. ¡Vámonos a un corte y nos vemos allá! ¡Regresamos!